La Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COEPRIS, inicia reuniones de trabajo con las diferentes cámaras y organismos empresariales a fin de informar y brindar asesoría respecto a los nuevos lineamientos con motivo de la entrada en vigor este lunes de las reformas aprobadas a la Ley General para el Control del Tabaco, que ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, así lo informó Erwin Areicega, comisionado de la COEPRIS en Baja California, quien dijo que con esta ley se busca proteger a la población contra la exposición al humo de tabaco y emisiones en cualquier área física con acceso público y en los espacios cerrados. Entre los rubros más importantes que se modificaron se encuentra la prohibición de la exhibición de los productos de tabaco en los puntos de venta y demás lugares en los que se comercialicen, vendan, distribuyan, suministren o expendan productos. Además, destacó Erwin Areicega, que se encuentran realizando inspecciones para evitar que en Baja California se venda medicamento apócrifo, como ha ocurrido en otros estados de la República, por lo que hizo un llamado a la comunidad para adquirir su medicamento en comercios establecidos. Nos enteramos por parte de la COEPRIS que se había detectado siete medicamentos falsificados que en algunos otros estados de igual manera habían encontrado almacenes de medicamentos apócrifos. Y pues bueno, aquí en nuestra entidad el personal está muy al pendiente de que se lleve a cabo este tipo de revisiones, supervisiones. Obviamente la recomendación más importante es que quien vaya a requerir el adquirir algún producto, algún medicamento, que sean establecimientos formalmente constituidos, que eviten a toda costa, sí, pero de sobremanera pedírselos de adquirir productos o medicamentos a través de las redes sociales, no se digan los sobre ruedas. Entre los medicamentos falsificados, la COEPRIS detectó buscapina, neomelubrina, ribotril, estomaquil, entre otros, por lo que en caso de detectar alguna irregularidad en el medicamento es importante que se alerte a las autoridades, resaltó Erwin Areicega, quien además pidió que previo a comprar un medicamento se verifique su fecha de caducidad para evitar algún efecto secundario. Así sea donde adquieran su producto, siempre es muy importante revisar la vigencia del producto porque a veces también, hay que decirlo así, hemos acudido a establecimientos en hacer visitas, farmacias y pues obviamente a veces hay ciertos productos que no se movieron, como se dice, o no se distribuyeron, no se compraron y se les va, pues de manera a lo mejor no por mala voluntad, pues no revisan que la caducidad ya está no vigente y pues obviamente también eso puede tener una consecuencia para nuestra salud. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.